Bueno, esta Inés nos va a cantar una canción de las pulgas. A ver, con ustedes, con la canción de las pulgas, ¿no es? La pulga. Perdón, la pulga, me equivoqué, no son las pulgas, la pulga. Inés, la cantora de Cordero. Había una pulga muy cristiana, que era católica, pozolica y romana, que se comió un elefante, porque era un protestante. Y vino Dios y le dijo, pulga, pulga, eso no se hace. A tu hermano el elefante, el testimonio hay que enseñarle. Y dice, a la catunga, tunga, tunga, a la catunga, tunga, tunga. Bravo, eso, esta muchacha así canta bonito. Y tiene un sabor que le pone a la canción. Eso no se hace, ¿ves? Esos son los valores, los valores. Miren, no permitan, madres, padres, madres y padres, no permitamos que a estos inocentes, a estas inocentes, nos los envenenen. Cuidado con la televisión, cuidado con esa publicidad espantosa, cuidado con el consumismo. Ellos son inocentes. Ellos son el potencial de la mujer nueva y del hombre nuevo. Para ellos es la patria que estamos construyendo. Para ellos y para ellas. Bueno, que Dios te bendiga, Inés. Mira, ¿y tú no te sabes los pollitos? ¿Qué? Los pollitos. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. ¿No te la sabes? Ay, no se sabe los pollitos. Fíjate, facilita, mira. Vamos a ver. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. A ver, otra vez. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La mamá le busca el maíz y el trigo, le da su comida y le presta abrigo. La mamá le busca el maíz y el trigo, le da su comida y le presta abrigo. La mamá le busca el maíz y el trigo, le da su comida y le presta abrigo. Esta muchachita va a ser una cantante. Ya es una cantante. ¿Qué te pasa, pues? La Inés, que Dios te bendiga. Y que Dios bendiga a todas las niñas y los niños del Táchira y de Venezuela. Patria para nuestros hijos. Patria, socialismo o muerte, venceremos. Nosotros venceremos. Nosotros venceremos. Ese es nuestro camino. La victoria, la vida, la patria grande y bonita, la patria socialista. Que Dios bendiga a Cordero, a la aldea universitaria, a Andrés Bello, al Estado Táchira, a su pueblo, a su gobernador, a sus gobernantes, a sus alcaldes, a sus alcaldesas, a sus estudiantes, a sus muchachas bonitas, a sus muchachos valientes, a sus trabajadores, a sus mujeres, a sus soldados. Que Dios bendiga al Táchira y a Venezuela. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Hasta el domingo, la victoria.